Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die pues en esta vez, en otra oportunidad, os quiero mostrar lo que tengo yo como defensa antigua le voy a dejar que esta chica venga a llorar, gritando y puse dos filas que antes no me funcionaba de los fences eléctricos, de las torretas eléctricas que los electrocutan que pasaba, que no los había enfocado bien, mira ahí apareció ese, ese no estaba no me engañen, ese no estaba pues estaban mal enfocadas, hay que enfocarlas hacia un mismo lado o sea en este caso mirando hacia allá, hacia ellos pero puedes enfocarla donde quiera y puse dos, esa es una, si ellos pasan, tocan segunda y si pasan pues tienen esto que son las aspas que los van a cortar vienen muchos este no, no se si este tiene ganas de romperlo, yo creo que no lo rompen bueno y cuando se acumula le lanzas una bomba molotov y muchos mueren está bastante bien, sobre todo para, a ver si toca bien, es que esta la acabo de poner está bastante bien y luego tengo que repararlos ¿cómo se dice? mejorarlos, los de concreto esos, de homigón pues parece como una oh, y este sigue vivo, va está bastante bien de verdad que aquí yo creo que voy a pasar unas cuantas noches yo que pensaba irme de este pueblo y al final, mira, no me está yendo tan mal sube no quieren subir, tienen miedo van cayendo como moscas viene alguien corriendo, creo bueno, está saliendo ese edificio allá está, creo que está saliendo vamos a animarlo un poco para que se venga ¿esta que está haciendo? la tía esta ah, se me olvidó reparar esa placa se me está dañando no está reparada pero es que como no estoy usando los dardos los dardos me estaban rompiendo el el aspa ¿veis? entonces si cogemos un nuevo molotov y se las lanzamos ahí pues todos esos apuntos son para mí porque están parados de hecho los que se van acercando también se van quemando si los tocan, claro ¿veis? como va subiendo puntos ya estoy 75 pero me hace falta hacer más molotov, claro buscar más aceites pues he conseguido un área también donde hay bastantes coches bueno, donde hay algo de coches, ¿sí? y ahí aprovechado voy a sacar algunos aceites bueno, esto es una fiesta el gordito se quiere ir no te vayas y antes de que ellos mueran el exocutado le vamos dando su su toquecito mortal en algunos casos y me va sumando puntos ¿veis? está bastante bien porque si me rompen el primero se me escapó si me rompen el primero pues queda el segundo no lo he probado en horas nocturnas porque lo acabo de acomodar hace poco estaba rompiendo la cabeza porque no funciona porque no funciona y al final es eso cae hice una prueba y me funcionó ya la veréis está por allá adelante aquí lo puse el otro se va vente, hombre vente ¿ves? caen y put y ya se me ocurrió otra idea voy a poner otro aquí abajo por si salen con vida y caen por aquí por el rodillo este va a haber otro que los electrocuta otra vez y es que se le hace daño veinte y pico puntos cada cada no sé cuánto tiempo pues es que me gusta me gusta vente ¿se acabó? ¿se acabó? creo que sí bueno funcionó perfecto como veis están enfocados al mismo sitio entonces ah y bueno lo que yo me hice fue un switch aquí para encenderlo y apagarlo aunque se puede poner con la cámara que se active cuando estén allí visibles pero como la cámara no tiene tanto renglón si os fijáis la cámara hay un sitio que no no lo enfocaría y allí tampoco entonces prefiero he tomado la decisión de activarlo con switch y como dije voy a poner dos más me parece buena idea bueno también hay que reforzar los cementos esto fue cuando me explotó un gordo que apareció aquí de la nada se amaneció apareció un gordo este es lo que yo hice para probar y funciona lo que pasa es que bueno mira si lo activamos vale ya lo vieron que funciona no me voy a activar yo y esto en el caso que me venga alguno siguiendo pues lo electrocuto son caros no tanto pero a ver que es lo que nos pide nos pide dos hierros forjados y dos cinco hierros forjados cada uno y dos electrical pots así que no es tan caro yo quisiera hacer cemento vamos a poner a hacer cemento y me voy a ir a buscar piedra voy a tratar de rematar bastante fuertemente porque aquí me gustaría poner uno no sé por si acaso es que este lo van a destruir esto no no tiene refuerzos de ningún tipo está hecho con adoquines este voy a hacerme dos más y lo vamos a poner para que lo veáis funcionar a ver fence electrical fence venga vale vamos a hacer son 20 segundos cada uno me estoy haciendo otra moto por eso está esto aquí vamos a dejar esto porque creo que eso no me va a funcionar ahora lo que estaba pensando quiero hacer más cemento como dije más hormigón perdón vamos a dejar esto aquí porque no ahora no me va a hacer falta ahora no me va a hacer falta después lo hago lo que salió a buscar piedra vale está listo me gustaría hacer me gustaría hacer las botellas de de molotov porque para la siguiente noche si hay que tenerlos vale vamos tengo la moto esto no hace falta ahí les puse las rejas para que los los protegiera ah no por aquí no lo puedo hacer tengo que meterme por allá vamos vamos a hacerlo rapidito vamos a subir y dar la vuelta este edificio está bien protegido bueno más o menos hay que reforzar mucho todo aquí cerramos porque pueden subir mira ahí lo voy a poner uno con la cámara que si se acercan porque la cámara tiene una ventaja y es que puedes activar que si quieres que se active contigo con ellos con cualquier otro enemigo está bastante bien vamos a ver si puedo en un avión pero normalmente me están dando solo comida no sé por qué vale como llego allí amigos como llego ahí vamos a ver vamos a ver si me puedo meter por aquí a ver a ver esto puedo ponerlo aquí ponerlo aquí y poner este aquí y este aquí y este aquí vamos a ver ok bueno vamos a poner los fences que serían estos quitamos la ok los fences que serían estos no llego no llego me faltó no quiero llegar tan abajo pero bueno tendré que bajar tendré que bajar vale vamos a darle la vuelta hacia acá perfecto así va a estar subimos poco a poco para no caernos de nuevo paso a paso tal como lo hemos hecho ahora ese se quedó ahí ese se quedó allí y como hice para ponerlo pues si pude llegar allí bueno nada si no puedo no puedo no pasa nada vamos a ir quitando los fences estos ese estaba bien ahí ok vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí este aquí y así fue que yo hice ¿no? ahí pude poner uno que es que no puedo quitar ok y vamos a poner fence que iría hacia acá igual que aquel ¿lo veis? vale pues ahora necesitamos conectarlos entonces vamos a conectarlos vamos al switch ponemos un cablecillo y se lo ponemos a este ok y otro que va a ir desde aquí vamos a empezar a irnos atrás y empezar a quitar los fences oh bueno menos mal que no fue que yo estaba montado uy activé la cámara me asusté claro tengo que bajar al otro para eso tengo que poner fences uy ¿cómo hago? tendré que bajarme bueno venga vamos a hacerlo voy a quitar este que puse para que ellos no me lo quiten porque se han parado ahí vale vamos a reparar esto ok y está puesto así perfecto me he asustado porque este tiene que estar puesto usted le da electricidad a este y este se conectaría uy aquí estos no van a sobrevivir para nada con este ya eso es todo hay tres fences o sea que si caen por aquí papá se electrocutan otra vez tengo que buscar mucha piedra y tengo que buscar metal bueno las piedras podemos sacar de aquí me va a venir alguno seguramente pero bueno vamos a sacarlas de aquí bueno señores yo lo voy a dejar porque voy a estar picando piedra la verdad que el juego está súper emocionante porque voy a pasar muchas noches aquí pero claro el tiempo también pasa rápido necesito mira ahí hay una gordita más los quebran por ahí dando vuelta y otros dormidos yo que sé este edificio pues me gustaría tener más trampas o algo seguramente vendrá alguno ahora se despertarán ¿no? bueno nada como dije espero que te haya gustado denle like coméntalo compártelo aviso como le puse están puestos al switch así que lo enciendo y eso funciona ¿qué pasa? que gasto menos gasolina y bueno no bueno estos edificios así que me destruyeron que puedo sacar piedra puedo sacar algo de piedrita que me hace falta bueno señores cuídate te hace el bien siempre suscríbete si no estás y nos vemos en el próximo video un besito hasta la próxima chao no 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 no